Oh, 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 oh Dime que es lo que pasa Baby, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa Pepe, vente pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desaparecer contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi, ay, papi Ay, papi Ay, papi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!